Un evento que transformará e impactará su vida. Cumbre Apostólica Internacional Santa Cruz 2011 Con las disertaciones de Apóstol Marlin Arroyo, Pastor Carlos Nelson Moreno, Pastor Alec Ben Alcázar, Pastora Opneusa Moreno, Pastor Marcelo Salas. Recibe una fresca unción a través de la Palabra de Revelación, 27, 28 y 29 de Octubre. Para más información. La Palabra de Revelación